Creando un fil de batería con los jajaja que comentan en mis videos, hoy vamos a hacer este. Por cada letra J daremos un golpe con la derecha y por cada letra A uno con la izquierda. Quedaría derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Después lo vamos a hacer en modo espejo, o sea que si te reías jajajaja, ahora te vas a reír a jajaj. Y va a quedar izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Como pueden ver ahora tenemos una risa más chistosa y lo vamos a practicar en la tarola. Después le vamos a agregar acentos a algunos de los golpes y también lo vamos a practicar en la tarola. Después nos tomamos un descanso. Regresando a la risa, como pueden ver está dividida en un patrón de 4 en 4, como que queda más natural así. Pero nosotros lo vamos a dividir de 3 en 3 nomás porque... sí. Para esto vamos a usar el infravalorado pie izquierdo. Vamos a hacer un golpe de hi-hat por cada 3 golpes de manos. Algo así. Ya por último, los golpes que estaban acentuados los vamos a repartir en los toms o en la tarola. Los que no están acentuados se quedan todos en la tarola. Y algo así nos quedaría. Eso es todo, tomen agüita y no olviden parpadear. Para eso también se quedaría. Y algo así. Vamos a aprovechar ver novel va simple. Si te metas groups y muchas montajas. Ch всそんなCOMESisher, y alguien se quedaría con el inquiet. Y algo así nos quedaría. Porque bien de 이거 Gay nos está erhalten. Y algo así nos quedaría con griep. Y algo así nos quedaría. Eso viene. Y ahora vamos a cambiar la tarola. Y Andtz. Y algo mászin la tomar las cosas allá.